Sí, licenciado. A ver. Yo quería platicar, Lelic, porque fíjese que yo me inscribí de forma extemporánea y justamente me fui a asignar porque tuve que ir a la universidad el 24 de marzo, entonces no pude realizarme el primer parcial, ¿verdad? Entonces yo quería saber de qué forma me podía comunicar con usted porque he intentado hacerlo a través de Moodle, enviándole correo, pero no he recibido respuesta. No sé si le ha llegado algún correo para saber a qué procedía para poder recuperarme o ver de qué forma me podía nivelar. Mire, sí, entiendo su caso. Fíjese que no he recibido ninguna comunicación, comunicación suya. En la parte superior derecha de Moodle, ahí es donde se hace la comunicación interna desde Moodle y yo la he mantenido con varios alumnos. En su caso, fíjese que yo ya lo consulté esto con la secretaria de la coordinación del semestre. No es posible efectuarle el primer examen parcial, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el segundo examen parcial, ¿verdad? Yo entiendo muy bien que muchos estudiantes ingresaron a la facultad en fechas posteriores, pero esa es una responsabilidad de rectoría que permitió el ingreso de varios alumnos sabiendo que iban a tener problemas para la incorporación a las clases. ¿Verdad? Nosotros no podemos darles ya el primer examen parcial, estimada la opinión. Lo siento mucho. Ok, licenciado. Entonces, en ese caso no hay ninguna posibilidad de hacer nivelación de ningún tipo. No, no. Solo estamos ahorita con el segundo examen parcial, que ya fue la fecha de entrega de la tarea y también del examen que fue ayer. ¿Verdad? En todo caso, usted tiene, no sé si se examinó ayer, el día el segundo parcial y el examen final. Ah, ok. Disculpe, pero eso ya lo platicamos nosotros con la coordinación del semestre. Ok, bueno, está bien. Voy a ver de qué manera me puedo abocar porque, pues básicamente tal vez de llegar a zona mínima, ¿verdad? Porque me preocupa ese tema. Yo ayer me examiné y de hecho yo entregué el ensayo, pero no, pero pues no sé si voy a llegar a los 31 puntos de la zona mínima para poder optar al examen final, ¿verdad? Que esa es mi preocupación. ¿Cómo no? Vea, la suma del segundo examen parcial más la tarea en total son 40 puntos. Ajá. Si usted hizo bien su examen y su tarea, tiene posibilidades de superar los 31 puntos, pero eso dependerá de cómo haya sido su calificación. Exactamente. Bueno, está bien. Gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, tengo, tuve un inconveniente ayer con mi examen. Me faltaban dos preguntas para terminarlo y llevaba un tiempo de 15 minutos para que se finalizara. En eso, al cargar para la siguiente pregunta, la plataforma se cayó por completo y ya no me dejó terminar las dos preguntas y no pude enviar el examen. Vamos a ver, no es cierto que se haya caído 15 minutos antes, porque hay alumnos que entregaron a las 8.34 minutos. Sí, a mí se me cayó la... Lo que pasa es que se cayó después de las 8.35. Lo que voy a hacer, lo que he hecho con muchos alumnos, es que me escriban en el correo interno de Moodle y me dan su carnet. ¿Carnet? Bueno, ahí está el carnet. Me dicen de qué sección es. Yo reviso el examen y si tienen derecho a examen extemporáneo, con mucho gusto se los doy. Pero si veo que terminaron el examen, no les puedo proporcionar el examen extemporáneo. También sí, yo no pude enviarlo porque se cayó la plataforma, licenciado. Bueno, entonces ya sabe cuál es la solución, ¿verdad? Me tiene que escribir en Moodle y ahí está la plataforma. También lo pueden hacer a través del siguiente correo que se los voy a colocar acá. Pero varios alumnos que me escribieron ayer ya han solucionado el problema. Buenas noches, licenciado. Con todo respeto, yo... A mí lo que me pasó es de que solo me faltaban dos preguntas y sí es cierto, se cae como las de 34 o de 35. Pero, o sea, conmigo se fue súper lento, o sea, costó demasiado. ¿Y las últimas dos no me las registró? Por eso les digo, tienen que escribirme aquí, ahí les dejo el correo electrónico. Necesito que me pongan nombre, número de carnet y sección. Lo que sucede es que yo atiendo varias secciones. Si usted no me pone toda la información, yo a veces tengo problemas de saber de qué sección es cada alumno. Entonces, me ponen su información, yo reviso el examen y dependiendo de cómo haya sido la respuesta en las preguntas, veo si el alumno tiene derecho a examen extemporáneo. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, dice que yo también tuve el mismo problema, que faltaban dos preguntas y si tenía un minuto, un minuto, faltaba un minuto para que terminara el examen y ya no me dejó terminar la última pregunta. Entonces, vaya, por eso les estoy informando. Envíenme la información ahí y yo reviso el examen. Ah, bueno, sí, para estar seguros de que sí se haya ido el examen, ¿verdad? Sí, nombre completo, número de carnet y sección. Por favor. Gracias, licenciado. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias. Yo solamente tengo una duda en cuanto a cuando ingresé para ver lo del análisis de mi examen, decía una cantidad de respuestas buenas y otras que decían posibles buenas. En eso me quedó la duda. No sé si será posible que usted nos pueda explicar esa parte. Si se pudiera. Gracias, licenciado. Bueno, vea, lo que sucede es, usted tal vez se ha de referir a las respuestas que están en color anaranjado. Lo que sucede es que en el examen hubo preguntas individuales y también preguntas en grupo. En módulo, a esas preguntas se llama parejamiento. Es donde es un grupo de preguntas con un grupo de respuestas. ¿Verdad? Y el alumno va respondiendo en conjunto. Entonces, cuando responde, algunas pueden ser correctas y otras respuestas pueden ser incorrectas. Por eso le sale de esa manera. Digamos, si algún bloque de preguntas cuesta cuatro o cinco puntos, entonces el sistema le está indicando de que de esos cuatro o cinco puntos, usted ha respondido algunas en forma positiva y otras en forma negativa. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Son por la molestia. Mi problema fue el siguiente, que ya faltando, me faltaban seis preguntas, me faltaban diez minutos y se lo quedó. Bueno, a mí se me lo quedó el sistema. Entonces, regresaba a las primeras preguntas. Doctor, definitivamente ya no me dejó, ya no me dejó el directo. Ya les indiqué, estimado alumno. Ahí en el chat les puse el correo electrónico al que me pueden escribir. Pónganme su nombre completo, número carnet y sección. Yo voy a revisar su examen. Y si amerita extraordinario, con mucho gusto se lo doy. Si veo que el examen está completo, definitivamente no. Ah, bueno. Gracias, doctor. Es que yo me acabo de conectar. Esa era la duda. Muy amable. Gracias. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? José Amos Pérez dice, ¿cuándo van a saber el punteo de la tarea? Desde el día, desde, vamos a ver hoy el día jueves, desde el martes lo tienen en módulo. No sé si ustedes ya lo han visto. Este, yo entiendo que ustedes pueden ver su punteo, pero si no lo pueden ver, con mucho gusto se los voy a traer. Nomás déjenme un tiempo para que pueda hacer eso. Aquí una alumna me dice que regresemos a Classroom. No, es imposible que lo hagamos, estimado Walter. ¿Verdad? Este, Classroom es una, es una, es un servicio de Google que es mucho más frágil que Moodle. Por lo tanto, no, no lo vamos a hacer en caso. La Plataforma Oficial de la Facultad de Derecho es este, Moodle. Vamos a ver aquí, me pregunta, Noemí Coronado, un punto y eran 15 preguntas. Mire, estimada 9000. Era lo que yo les explicaba. Hay bloques de preguntas que tienen, que valían 5 puntos, porque tenían 5 preguntas incorporadas. Otras tenían 4 preguntas incorporadas. Entonces, por favor, vea, cuando usted respondió, por ejemplo, un bloque, le pedía 5 respuestas, o 4 respuestas. Ahí tiene la respuesta en torno a esto. Entonces, perdón, licenciado, lo mejor sería esperar la nota del examen cuando usted la dé, porque entonces nosotros, como no podemos revisar el examen, no podríamos tener más o menos una idea de cuántos puntos tenemos. Sí, exacto, exacto. Yo por eso le digo, se lo voy a, se lo voy a facilitar más adelante, no se preocupe. Sí, Lili. Entonces, no, o sea, prácticamente no me guardó la 15. Vean, ya les informé, señores, alumnos. Deben escribir al correo que tienen acá, h7.org.arroba.profesor.usac.edu.gp. Voy a dar nombre completo, sección, carnet y sección. Yo voy a revisar su examen. Ya lo he repetido, Ariadne, gracias, estimados alumnos. ¿Alguien más? Lili, disculpe, una duda. Sí. Fíjese que muchos alumnos también tienen la intriga de cuando no se llega a zona mínima, que es el proceso que sigue. ¿Y de una vez se perdió la clase? ¿O puede ir uno a retrasada o a escuela? Vamos a ver. Muchos alumnos tienen la intriga. Mejor diga, yo tengo la intriga. Porque necesitaría saber quiénes son esos muchos alumnos. Uno siempre debe hacerlo en título personal. Ayer, por ejemplo, un alumno decía, muchos alumnos hemos tenido problemas con el examen. Bueno, que esos muchos alumnos se comuniquen. ¿Verdad? Entonces, en su caso, la respuesta es, vean, no solo es en la Facultad de Derechos, sino en toda la USAC, en todas las facultades. Entonces, siempre en cada casa de estudio superior tiene una zona mínima. En el caso de la Universidad de San Carlos, la zona mínima para todas las facultades es 31 puntos. Si usted no llega a ese apunteo, sencillamente no tiene derecho a examen final. Eso quiere decir que usted no puede aprobar ese curso. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, en el caso que estaba diciendo el compañero, tampoco podríamos ir a escuela de vacaciones. No, para eso necesitan zona mínima. La zona mínima es la suma de los dos exámenes parciales más la tarea. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Yo me acabo de conectar. ¿Resultados de la tarea del ensayo todavía no hay? Ya está. Yo pensé que usted tenía acceso para ver su tarea, su resultado, pero ya está. ¿Verdad? Está desde el día martes. Pero ya les informé anteriormente a los alumnos que se los voy a trasladar para una lista para que lo tengan todos. Solo denme tiempo para que yo pueda hacer esto. Está bien. Muchas gracias. Y otra preguntita más. La nota de la zona, antes de llegar al examen final, más o menos, ¿qué fecha la están publicando? ¿Y si la publica siempre usted en esta plataforma de moda? Esta, la próxima semana ustedes van a tener ya la zona, zona total, ¿verdad? Porque como les informé, la zona está integrada por el primer parcial, el segundo parcial y la tarea. Eso ustedes lo pueden ver en la página de la Facultad de Derecho. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Así agotamos esta parte y comenzamos la clase. No, licenciado. Bueno. 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 Para que vean que ya revisé la tarea. Fíjense que en la tarea. O sea, a continuación se presentan fragmentos de textos que los alumnos enviaron como parte de la tarea de redacción generativa. No se asusten, no hay ningún nombre. Solo hay fragmentos de los textos que ustedes enviaron. Porque me interesa que ustedes vean, aunque no sean trabajos de ustedes, pero de esta manera ustedes van a poder evaluar cómo están en función de redacción. Recuérdense que ya hemos trabajado en comunicación todo lo referente a la lectura académica, a la redacción generativa. En el caso de la redacción generativa, sus tres partes. Hemos visto la preescritura, la escritura y la postescritura. Pero pese a lo que hemos visto, muchos alumnos continúan escribiendo exactamente igual que como entraron a la universidad. Vean, por ejemplo, este texto. Puede leer, por favor, la primera oración. La migración y en consecuencia las causas de la migración a Estados Unidos siempre es y será un prioridad y costumbre a nivel global. Muchas justificaciones y criterios son los que participan para poder decidir en tomar estas decisiones de cada individuo, pero todas conllevan en que este país en mención ofrece mejores condiciones de vida, mejores oportunidades laborales, mejores pagos acorde al tipo de trabajo, mejores estudios superiores, mejor educación. Uy, no hay comas, puntos, pausas ni nada. Sí, precisamente por eso me interesa que ustedes vean, jóvenes. No sé, porque ya no guardo en la memoria quien escribió esto, ¿verdad? Pero vean cómo escribí. Vean si ustedes en este espejo. Vamos a ver otro trabajo. Gracias. 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 ¿Es esta la manera que vimos acá que debemos escribir, jóvenes? No, licenciamos. El párrafo está demasiado extenso y además creo que hay muchas ideas de los que se hablan y tal vez no se separaron en los párrafos como tenía siendo la estructura que nos había presentado anteriormente. Exactamente, fíjense que estos trabajos que son de diferentes alumnos y alumnas son una sola oración. Ahí meten todo. No hay escritura, no hay número de palabras definidas, ¿verdad? Vean este. Vean este. El lic, yo veo que ninguno tampoco está citado. ¿Perdón? Yo veo que tampoco citaron en el trabajo, nada más escriben las ideas. Es que el problema acá, aparte de eso, es que si ustedes se dan cuenta, lo que están poniendo es la opinión personal del alumno. Esto no es ensayo. Sí. Pero miren la extensión de las oraciones. Este es otro trabajo. Entonces, cuando uno mira esto, la verdad es que se decepciona como catedrático, porque quiere decir que no les interesa el curso. Sí. Licenciado, solo una consulta con relación a los párrafos que dice que son como comentarios, digamos así, propios del estudiante. En un trabajo de ensayo, sí se utilizan en algún momento, es decir, por ejemplo, como una conclusión o un párrafo en específico. Claro, al final se hacen conclusiones, ¿verdad? Pero en el texto del ensayo, yo les envío a ustedes la caracterización que se debe hacer del ensayo, ¿verdad? Principalmente lo que se debe hacer es hacer un juego de las ideas que ustedes han leído. ¿Por qué trabajamos en la primera parte del curso, la lectura académica? ¿Por qué hablamos de las fichas? Se recuerda que hablamos de diferentes tipos de fichas, ¿verdad? Ficha de cita textual, ficha de síntesis, ficha de comentario. Ficha de comentario es opinión personal, ¿verdad? Pero no puede hacer todo el trabajo solo con opiniones. Para eso son las fichas. Vean este otro trabajo. Gracias. Este es otro trabajo. Empieza bien con una oración corta, pero luego no tiene medida. ¿Este es otro trabajo? ¿Este es otro trabajo? Gracias. 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 Vean este otro trabajo. En la primera parte estamos bien. Oraciones cortas. Pero vean en la segunda. Gracias. Este es otro trabajo. Y aquí les quiero hacer hincapié en algunas cosas. La primera, el primer párrafo está más o menos bien, porque tiene oraciones cortas, pero vean la segunda. Con ustedes trabajamos los dos puntos. Dijimos que después de dos puntos hay que colocar minúscula, no mayúscula. Vean, la segunda dice, la violencia intrafamiliar se puede clasificar en distintos tipos. Dos puntos y empieza con minúscula. Pero vean lo que sucede a partir de la segunda línea del segundo párrafo. Aquella por el cual el agresor ataca a su víctima con golpes. Punto y coma. Mayúscula. ¿Es correcto esto? Y no es que se le haya ido el dedo del teclazo, ¿verdad? Porque en la tercera línea ustedes pueden ver exactamente lo mismo. Eso quiere decir que ya hay una tendencia de esta persona a escribir de esta manera. No le ha importado lo que hemos visto en la clase. Sigue escribiendo igual. Y no es solo esta persona. Vean. Acá, aparte también de que tiene oraciones extensas, vean la 1, 2, 3, 4. La cuarta línea del primer párrafo. Describir como un problema social, punto y coma. Que afecta a un gran porcentaje de la población. Vean. Aquí el problema es que esta persona pone punto y coma. Y no tiene sentido el punto y coma ahí. Y encima, después del punto y coma, pone mayúscula. ¿Ven? Esos son problemas que tenemos que evitar. Todo esto lo hemos visto en la clase. Aquí tenemos otro problema. ¿Se recuerdan que trabajamos, aparte de las oraciones, hemos dicho que un párrafo es el conjunto de una oración principal y varias oraciones secundarias? ¿Cuántas oraciones dijimos que debe contener un párrafo? Ya no nos recordamos, ¿verdad? De 4 a 6. De 4 a 5 oraciones, ¿verdad? Vean cómo están construidos aquí los párrafos. Estos no son párrafos. Son oraciones aisladas. Y después de la tercera oración, hay un espacio grande y empieza con convenio. Así no se pone la abreviatura de número. Ven, entonces, algunos son extremadamente amplios en redactar oraciones y otros no construyen párrafos. Los alumnos y alumnos conocen la estructura de la redacción generativa porque lo hemos visto aquí en la clase, pero continúan escribiendo igual que antes. No hay esfuerzo por tener una redacción moderna, acorde a la educación superior. Entonces, la pregunta, ¿así van a escribir ustedes cuando sean abogados y notarios? No, licenciado. Fíjense que después de este curso, en toda la carrera, ya no hay otro curso que trae con el cual ustedes puedan mejorar su redacción. Entonces, para quienes no les ha gustado el curso, pues no se preocupen, ya no va a haber. Pero ya no va a haber quien les jale las orejas para esto. Porque, digamos, a mí lo que me interesa es que de la Facultad de Derecho salgan alumnos bien formados en términos de lectura académica y redacción. Pero con lo que hemos visto, no ha habido cambio. No hay interés en mejorar la redacción. No hay interés tampoco en revisar el material, porque vean ustedes, cuando yo leo los textos, me doy cuenta de que no han revisado los textos. Licenciado, disculpe, ¿alguna persona, alguno de los compañeros que han subido un trabajo que realmente ha estado mejor de los que se vieron ahorita? Sí, como no, algunos han sido, ha habido excepciones en las cuales los alumnos han hecho el esfuerzo por trabajar las oraciones dentro del estilo que nosotros les hemos planteado. ¿Verdad? Hay varios alumnos y eso lo pueden ver ustedes en la calificación que les he colocado. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver algunos aspectos que, aunque ya los vimos, pero me da la impresión de que ustedes, o no ustedes, sino un buen porcentaje de alumnos, solo les interesa ganar el curso, pero no mejorar con el curso. Vamos a ver. Hablamos de redacción generativa. Hemos dicho que la redacción generativa es el proceso que va de la preescritura, que es cuando concebimos la idea, posteriormente pasamos a la escritura, que es la redacción, posteriormente hacemos la revisión del texto. Muchos alumnos no revisan su texto, porque si estos alumnos que ustedes han visto hubieran revisado su texto, hubieran reparado que esas oraciones son incomprensibles. Luego viene la edición. La edición es donde ya ustedes revisan si hay faltas de ortografía, hay problemas de sintaxis, de semántica, en fin. ¿Verdad? Y luego ya la presentación o publicación del documento. Vamos a ver la diferencia entre oración y frase. La oración gramatical expresa una idea con sentido complejo. Está formada por sujeto, verbo y predicado. Si ustedes se dan cuenta, en estos textos que les presenté, pasaron de noche cuando yo hablé de esto, el sujeto, verbo y predicado. Vean la estructura de una oración correcta. Juan sale a pasear con su perro en el parque. O esta otra. Ahora, la justicia es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. ¿Es difícil escribir así, jóvenes? Tenemos que escribir con el montón de palabras. Perfecto. La frase. La frase es un conjunto de palabras que no necesariamente tiene sentido completo. Aquí tenemos frases. Ataque armado en la zona 11. Atitlán, un lugar incomparable. Un canasto de mimbre, un canasto, una canasta de mimbre rápido. Ven, estas son frases. Porque el problema es que les hace falta el verbo. En la primera, un ataque armado ocurrió en la zona 11. Atitlán es un lugar incomparable. Una canasta de mimbre trae o trae una canasta de mimbre rápido. No podemos comunicar, no podemos comunicarnos solamente con frases. Las frases son parte del idioma y muchas veces las usamos, pero por sí solas no facilitan la comunicación. La oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Sentido completo quiere decir que no necesita de otra oración para darse a entender. ¿Qué diferencia una oración de una frase? Ya lo dijimos, es el verbo. ¿Verdad? Es una palabra que indica acción. Comer, jugar, correr. Saltar, pensar, dibujar. Evidencia, estado de ánimo, reír, llorar, parecer, suspirar, soñar. Señala acontecimientos de la naturaleza, nevar, llover, temblar. En estos discos, es muy diferente a los demás, porque nosotros se refieren al ser humano. Pero yo no puedo decir, estoy nevando, ¿verdad? O voy a nevar el lunes. O voy a llover, yo estoy lloviendo. No, se refiere concretamente a hechos de la naturaleza. Aquí tienen ustedes ya los verbos conjugados, el de acción. El juez condenó al acusado a 30 años de cárcel. El abogado corrió a apoyar a su cliente. ¿Ven? Esa es acción. Estado de ánimo. El reo parece triste por la sentencia. La parte acusadora está contenta con el fallo. Fenómeno natural. Anoche llovió mucho. El lunes nevará toda la mañana. Aquí tenemos otra síntesis. La frase no siempre constituye una oración. Carecen de verbo. Ahí tenemos el ejemplo. Por si acaso. ¿Tiene sentido completo por si acaso? No. Es algo que requiere otros elementos. ¿Verdad? Para darse a entender. En cambio, la oración es un conjunto de palabras. Tiene sentido completo. Tiene autonomía sintáctica. Cuando hablamos de autonomía sintáctica, quiere decir que no necesita de ninguna otra oración para poder desapoyarse, para poder darse a entender. El ejemplo. La niña está enferma. ¿Ven? Esa es una oración y no necesita de ninguna otra para darse a entender. Y aquí podemos mezclar los dos, por si acaso la niña estuviera enferma. Entonces, vemos ya la utilidad de la frase, pero unida con la oración. La oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación propia. Tener sentido completo quiere decir, declarar, desear, preguntar, mandar o afirmar algo. Bueno, el presidente Joe Biden firmó el acuerdo sobre la fuerza de forma migratoria. ¿Será que el lunes habrá elección de magistrados? La década de 1970 marcó el agotamiento de los modelos desarrollistas en América Latina. Entonces, ustedes ven tres oraciones ahí. Cada una con un tema diferente. Pero las tres oraciones tienen algo en común. Tienen una estructura de sujeto, verbo y predicado. Eso es básicamente lo que ustedes deben hacer. Esto es lo que se les ha enseñado a ustedes desde primaria. Pero vean qué es lo que sucede cuando entran a la universidad. Escriben. Completito, ¿verdad? Completita la página, pues. Hay dos tipos de oración. La oración principal y la oración subordinada. La oración principal es la que tiene vida propia. Y como su nombre lo indica, en ella recibe la clave del mensaje. No necesita de ningún apoyo para justificarse o existir. Aquí tenemos dos oraciones principales. La globalización involucra a todos los seres humanos. Los mayas son herederos de una gran civilización. Cuando hablamos de globalización, entendemos entonces que la globalización solo puede existir si involucra a todos los seres humanos. Igual en el caso de los mayas. Son herederos de una gran civilización. Hay personas que todavía piensan que los mayas escocien del pasado. No, los mayas es una cultura presente. Y ellos son herederos de esa gran civilización. Oración subordinada. Es una oración que acompaña a la principal para matizarla, complementarla o aclararla. Ahora, veamos estos ejemplos. Vean, aquí tenemos la oración principal. La globalización impulsa, involucra a todos los seres humanos. Ahora, a esa oración le agregamos una oración secundaria. Es un fenómeno impulsado por las tecnologías de la comunicación. Si ustedes dejan sola esta segunda oración, no dice absolutamente nada. Porque no sabemos de qué fenómeno están hablando. Por eso, la oración subordinada siempre va a necesitar el paraguas de la oración principal. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí los mayas. Aquí lo que tenemos es una aposición. Una aposición es cuando colocamos otra oración o algún texto dentro de una oración y le ponemos comillas al principio y al final. Entonces, vean, los mayas son herederos de una gran civilización. En medio tienen quienes habitan Mesoamérica. Entonces, esta es la oración secundaria o subordinada. Porque depende de la otra. Los mayas son herederos de una gran civilización. Pero le hemos incrustado la oración secundaria. Quienes habitan Mesoamérica. Y estos elementos que también los trabajamos, tres elementos principales para construir una oración. Estos son los que ustedes, bueno, no todos, pues, ¿verdad? Pero un buen porcentaje de alumnos se le olvidó de poner en práctica. Estructura lógica de la oración. Cantidad de palabras en una oración y cantidad de ideas en una oración. Veamos. Una. Estructura de la oración. Es preferible utilizar la oración más sencilla posible. Fíjense. Miren, estimados alumnos. Vean lo que dice ahí. Es preferible utilizar la oración más sencilla posible. Sujeto, verbo y predicado. Vean aquí una oración pequeña. Enrique lee un libro de comunicación. Esa es una oración. Eso es lo que ustedes tienen que escribir. De esa forma. De esa forma, todo el mundo les va a entender. Esa estructura permite una fácil comprensión de las ideas. Todo lo superfluo. Superfluo quiere decir que todo lo que está de más. Debe ser eliminado. O todo lo que pueda desvirtuar la claridad de la exposición. Veamos cómo se puede estructurar una misma oración. Aquí tienen ustedes. Díganme, de estas, ¿cuál es la oración que creen que es más fácil de leer? Los mayas han desarrollado una gran civilización. Es la D, ¿verdad? La letra D. Sí. Y se dan cuenta que en todas tiene los mismos elementos. Pero la que a ustedes se les facilita la editura es la D. La D de dedo. Entonces, la recomendación, la sugerencia en este curso, es que ustedes escriban de esa manera. Mira, vamos a ver. Aquí tenemos la estructura lógica de la oración. Sujeto, los mayas. Verbo, han desarrollado. Ese es un pretérito perfecto. Y predicado, una gran civilización. Por supuesto, normalmente, cuando hablamos de oración, decimos que tiene sujeto y predicado. Dentro del predicado va el verbo. Pero aquí, para efectos didácticos, yo se les separo los tres elementos. Para que ustedes vean la importancia que tiene el verbo en la oración. Veamos el punto número dos. Cantidad de palabras. Me imagino que se recuerdan de esto. Además, ahí están las presentaciones en módulo. Un promedio de 28 palabras por oración. ¿Por qué? Una persona no deposita el 100% de su atención en el texto. Por lo que debe facilitar la comprensión. Mientras más palabras se empleen en una oración, más complica la comprensión del texto. Ustedes vieron estos ejemplos que les puse de los trabajos de varios alumnos. Yo creo que pasaron de noche cuando trabajamos esto. Fíjense que el curso de comunicación es un curso práctico. Ustedes, por favor, no lo vean como un requisito que tienen que tener para poder avanzar al siguiente semestre. Por supuesto que no es. Pero, comprendan. Este curso les va a permitir a ustedes tener una mejor redacción. Una mejor redacción significa una mejor calidad profesional como abogados y notarios. Como abogadas y notarias. Tres. Una sola idea. Desarrolla una sola idea por oración. Si usted escribe dos, tres, cuatro ideas por oración, estas van a entrar en competencia en la retención metal-telectual. Sus ideas serán efectivas si las dosifica. Si se expresan muchas ideas en una sola oración, es probable que no todas se capten y el mensaje pierda eficacia. Veamos un ejemplo de una oración extensa. Esto es exactamente lo que ustedes vieron con los trabajos de varios alumnos. Aquí mismo lo vimos en la clase. Pero, como les digo, hay alumnos que siguen escribiendo exactamente igual antes de ingresar a la facultad. Este, entonces, es el problema. Esto es lo que tenemos que combatir. Y esto es parte del curso que ya vimos. Vea esa misma, ese mismo texto. Lo pueden ver aquí ustedes ya trabajado. Porque ustedes me preguntan, entonces, ¿cómo trabajamos los textos? Así. Porque ahora se pidió a ustedes que trabajen oraciones con un promedio de 28 palabras. Es mucho pedir. Entonces, esta es la solución a esto. Si los alumnos que escribieron así, largo y vendido, hubieran revisado su texto, hubieran podido corregirlo de esta manera. Esto es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan, estimados alumnos. Si a mí no me importaran ustedes, problema de ellos, ¿verdad? Son jóvenes. Estos cursos son precisamente preparatorios para que ustedes se enfrenten de mejor manera a su profesión. No lo echen el saco roto. Entonces, recapitulación. Necesitamos escribir una oración lógica. Subjeto, verbo y predicado. Un promedio de 28 palabras por oración. Fíjense, no estoy diciendo escriban 28 palabras. Puede ser un poquito menos, o puede ser un poquito más. Es un promedio. Un promedio de 28 palabras. Una sola idea por oración. Si ustedes se dan cuenta, vaya a quitar ya esta diapositiva. Esta ya la tienen ustedes. Salud. Salud. Gracias.